Hola a todos, soy D-Dawg281330. En este video voy a abrir esta caja de Pyroar. Y compré esta caja de la tienda Shopko. Y tiene tres sobres. Y también tiene tres cartas holográficas. Voy a sacar todo de la caja. Voy a sacar todas las cartas. También los sobres de esta caja aquí. Tiene dos sobres de Desteos de Fuego. Y un sobre de XY. Voy a sacar estas cartas holográficas aquí. Aquí están estas cartas. Esta carta de Pyroar. Es una carta holográfica. Me gusta esta carta aquí mucho. También Blacksmith. Y Fury Torch. Pero voy a empezar con la apertura. Pero aquí está la carta de código para esta caja. En el fondo de este video tengo todos mis sorteos. Y tengo cinco diferentes. Pero este sorteo de la carta Full Art y el sobre de Double Crisis va a terminar hoy. Pero después de trabajar yo voy a hacer el video del ganador de este sorteo. Pero todavía hay tiempo para entrar. Y también tengo cuatro más sorteos. Y tengo este sorteo del pack de Kyogre. Y del pack de Groudon. Y esta carta de Flygon AX. Y también tengo este sorteo de esta caja de Kyogre Primigenio. Pero voy a abrir estos sobres. Y después de abrir los sobres voy a hablar más de mis sorteos. Y espero que les guste este video. Por favor dale like. Y por favor dejen sus comentarios. Y suscríbanse a mi canal. Voy a subir más aperturas de cartas Pokémon en español. Y también en inglés. Y voy a empezar con... Voy a empezar con un sobre de destellos de fuego. Espero que me salga una carta de... Una carta secreta de Mega Charizard X o Y. Y comenzamos con Maractus, Nuzleaf, Krokarak, Pinaquil, Sentry, Phoebus, Bergmite, Rosalia. Y como la reversa, lo tenemos con una carta de Snizzle. Y es una carta común. Y la rara es... Dusk Nor holográfico. Es una carta buena para empezar el video. Me gusta mucho esta carta aquí. Que voy a seguir con... Este sobre aquí. Y me gustaría recibir esta carta de Mega Vinosaur. De esta expansión. Esa es la carta de código. Y por favor síganme en Facebook, Twitter, Blogger y Instagram. Voy a tener los links en la descripción debajo en este video. Y comenzamos con... Braxton, Krokarak, Entrenador Rolerskates, Zora, Skidoo, Vanipin, Spritzy, Pikachu. Y con la reversa, Esta es una carta rara de Duke Trio. Y con la rara, Tenemos... Suelo no hollow. Que voy a... Abre mi último sobre de este video. De destellos de fuego. O nombre en inglés es... Flashfire. Pero espero que me salga una carta... AX para terminar el video. Y... Empezamos con Entrenador Sacred Ash, Maractus, Furfru, Spritzy, Pinnacle, Pinnacle, Stunky, Stunky, Scraggy, Scrub, Y con la reversa, Lo tenemos... Fibes, Que es un común. Y con la reversa, Tengo Durant, No, Hollow. Pero de tres Overs, Recibí una carta holográfica de Dusknor. Me gusta esta carta aquí. Y también recibí estas cartas holográficas. Dos de Entrenadores, Fury Torch, Blacksmith, Y también una carta de Pyroar. Black Star Promo. Pero gracias por ver este video. Por favor, Dale like, Dejen sus comentarios, Y suscríbanse a mi canal. Y ya voy a hablar más de mis sorteos. Como yo acabo de decir, Este sorteo va a terminar hoy. Y más al rato voy a hacer un video Donde voy a escoger a cualquiera que sea el ganador De este sobre y de la carta aquí. Y también tengo este, Que se llama el Kyogre Pack. Y tiene tres cartas. Una carta de Kyogre Primagenio AX. Una carta de Kyogre, Que es holográfico. Una carta de Kyogre AX. Y también un sobre de duelos primagenios. Y este sorteo estará abierto hasta el 7 de mayo. Y también tiene este juguete de Kyogre Primagenio en este pack. Y también tengo este sorteo de Grodan. Y tiene tres cartas diferentes. Una carta de Grodan Primagenio AX. Una carta de Grodan AX. Y una carta holográfica de Grodan. Y también un sobre de duelos primagenios. Y el juguete de Grodan Primagenio. Y este sorteo estará abierto hasta el 8 de mayo. Y tengo este sorteo aquí de la carta de Flygon AX. Y voy a tener toda la información de todos mis sorteos en la descripción debajo de este video. Y finalmente tengo este sorteo de esta caja de Primal Kyogre Collection. O Kyogre Primagenio. La colección. Pero gracias a todos por ver este video. Y espero en mis próximos. Adiós.